¿Te preocupa la sencillez? ¿La flexibilidad? ¿La escalabilidad? ¿La productividad? Con ColdCloud UC obtienes todos los beneficios de una solución de comunicaciones unificadas en la nube con una empresa multiservicio. Sin inversiones en hardware o software. Aumenta la productividad de tus equipos de trabajo remotos, en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo, con llamadas ilimitadas entre usuarios. Es un servicio fácil de usar para tus llamadas de voz, videoconferencias y escritorio compartido. Flexible y escalable, se adapta a tus necesidades permitiendo la autogestión. Una solución robusta y segura que soporta el paradigma de Bring Your Own The Beast preservando la seguridad. Solo con Cold podrás cambiar a una solución integral de comunicaciones unificadas flexible y escalable ofrecida como servicio y con llamadas ilimitadas entre todos tus empleados a través de la red global de Cold. Visítanos en www.cold.net barra clouduc